En Tijuana soy nacido Muy valiente y decidido Para todos soy el coqui Y en Tijuana le he de andar Teniendo tres atentados En la jume me agarraron Allá por el altiplano Lo pasado ya no está Con el chique en albergazo Pues con él ando jalando Él siempre me echó la mano Y conmigo en cien está La perdié para un taco Y ahora miren dónde ando Las vueltas coronando En los races voy paseando Me jaló para el rancho Voy a festejar un rato Las lleves bien heladas Así me gusta tomar Un saludo pa'l compa Piru Pa'l compa Morgan Y pa'l compa Pony Y pa'l compa Güero Aquí andamos al millón viejones Y puro Luis Medina Todos me dicen el coqui Pero no saben mi nombre Yo soy de pocos amigos Y unos me conocen bien Metiendo unos golazos Eso es de vez en cuando Nos mandamos al gabacho Y eso sí nos hará el cien La perrié para un taco Y ahora miren dónde ando Las vueltas coronando Y en los races estoy paseando Vicios yo no los tengo Pero si unos privilegios Me caló unas morritas Esas me gustan a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!